Este es el momento del Consejo NSG Noticias. Julio es un mes de receso, hubo sesión extraordinaria días atrás. Acá me comentaba el doctor Pablo Noriega que hay un pedido de una nueva sesión extraordinaria por parte del Ejecutivo. ¿Cuál es tu balance, Pablo, de esta primera etapa del año como concejal, como parte del bloque opositor del PJ, a nivel personal? Bueno, la verdad, Mario, creo que hemos, desde un principio, trabajado de manera objetiva, hemos ido analizando siempre con gran criterio creo todo lo que ha solicitado el Ejecutivo y también a la vez proponiendo. Como bien decía, siempre apoyamos toda la iniciativa del Ejecutivo y cuando nos tuvimos que oponer siempre fue con justa causa, como siempre queremos destacar con el tema de las antenas que nos hemos puesto y aún hoy día no hemos recibido información alguna. O sea, queda como comprobando que realmente había algo que no estaba bien hecho. También queremos destacar que también nos hemos opuesto al tema de las camionetas como nos parecía innecesario, dos camionetas con toda la infraestructura que tenemos hoy día en ambos galpones, que carecemos de herramientas y de maquinaria apropiada. Nos parecía mucho más apropiado invertir en eso, en maquinaria. Pero bueno, después volvió atrás el Ejecutivo y tomó cartas en el asunto y bueno, por suerte decidió que las camionetas no eran convenientes y sin maquinaria apropiada. Creo que después hemos propuesto, hemos estado siempre a la par de la gente, la gente tuvo muchas necesidades con respecto a los temas de los baldíos. Entonces en ese sentido hemos trabajado, hemos elaborado un proyecto. Creo que bueno, también eso es muy importante destacar. También en lo que respecta al tema del libre multa, que pasaba que el vecino se encontraba con una cuantiosa cantidad de plata que debía y ni se había enterado que había tenido una multa. Creemos que bueno, que también hemos trabajado en eso. Hemos pedido que se cumpla con la ley provincial y la ley nacional. Creo que hemos estado trabajando siempre a la par del vecino, siempre tratando de ser una herramienta, desburocratizar un poco lo que es hoy en día los trámites con el Estado. Porque hoy la gente realmente, cada vez que tiene que hacer un trámite en el municipio, lo ve como algo que realmente es una fatiga, un dolor de cabeza y bueno, desde el Consejo queremos tratar de que no sea de esa manera y empezar a facilitarle un poco las cosas al ciudadano. ¿Cómo será la segunda etapa? De seis concejales, cinco no juegan de manera electoral. ¿Será una etapa más ágil, más dinámica como la primera etapa? ¿O lo electoral de acá hasta octubre puede llegar a trabar ciertas actividades en el Consejo, ciertos temas a tratar? No, no, más allá de todo siempre pensamos en el bienestar de los ciudadanos, lo que venimos haciendo hasta el día de hoy. Incluso nos han pedido una extraordinaria cuando era una cuestión que lo podrían haber pedido en sesión ordinaria, que era un tema de contribución de mejora con algunos vecinos puntuales. Sin embargo, le hicimos lugar. Hemos aprobado la ordenanza solicitada por el Ejecutivo y creo que el camino nuestro no es entorpecer la gestión, todo lo contrario, todo lo que sea un beneficio al ciudadano, siempre estaremos aportando lo nuestro. Si hay que hacer, obviamente, criterios en algunas cosas y marcar objeciones, observaciones, siempre lo haremos oportunamente, pero jamás pondremos una traba por ser una cuestión meramente política. Pablo, esta semana hay otro pedido a sesión extraordinaria, ¿es así? Sí, sí, para esta semana se convocó nuevamente el Ejecutivo a sesión extraordinaria, creemos que hay un problema de organización que sería conveniente por ahí que se aboque, que pidan una sola extraordinaria y que se trabaje de manera un poco más compleja. Pero bueno, estamos trabajando así sobre la marcha, veremos cuáles son las inquietudes nuevas del Ejecutivo, cuál es la necesidad y urgencia que plantea para esta nueva convocatoria. ¿Cuál es tu opinión con respecto a que no hay primarias a nivel ciudad y todo pasa generales en octubre? ¿Se le da un descanso a la gente, incluso al precandidato, ya convertido en candidato? Creo que bueno, más allá de que por ahí es como bien vos lo decís, o sea, los candidatos van a tener un poco más de tranquilidad en el sentido de que va a ser un ritmo un poco más pacífico y los ciudadanos no lo van a sentir tan invasivo, porque como bien en todas las campañas políticas sabemos que se recurre mucho al ciudadano, se trata de convencerlo y obviamente eso por ahí a veces desgasta mucho. Pero más allá de eso, lo veo conveniente por un lado porque bueno, creo que se ha dirimido dentro de cada partido las diferencias y las internas y se ha puesto creo que lo mejor de cada partido.